Miel sobre miel, tus caricias otra vez vuelven a poner Fuego líquido en mi piel yo te entombó Pam, pata, pam, como truenos de tantán Nuestros pechos están sincronizados, pam, pam, jodem, bom, bom Sed contra sed, hambre y ganas de comer, hoy no tienes fe Lo demás vendrá después yo te entombó Veo lo que ven, los dos granos de café, con los que iluminas el nuevo día Visto de color, ya hay en tus cambios de humor, me perfumo en el olor de tu olor Oh, moncheri, bom, bom Mi talismán, sabes bien y sientes mal, eres más de tal que un conjuro de chamán Yo te embombó Te voy detrás, igual que las huellas van No te pido más que las migas que me das Yo te embombó Pagio como un pez, si no estás me apagaré Quiero la semilla de tu sonrisa Sin ti soy la flor que no da ningún olor Déjame mirarte un poco mejor Como un pez, si no estás me apagaré Ya la 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 la, la 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 la, por ti Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!